Así como Michoacán tiene al mezcal como su bebida tradicional, en otros estados del país existen bebidas que han marcado su tradición desde muchos años atrás y la cual no puede faltar en ninguna reunión, fiesta, comida o evento social. Sonora, en el norte de México, cuenta con el bacanora, su bebida tradicional. Bueno, el bacanora, la similitud con los mezcales y con los tequilas, es un destilado de agave, no más que es de una planta muy emblemática en el estado de Sonora, es una angustifolia, es un destilado igual, también anteriormente en sus inicios, la marca bacanora es reciente, anteriormente también era un mezcal, denominado así. Tomó el nombre a raíz de un pueblo emblemático en donde hay cultura, donde se dedica la gente a producir este producto, es uno de los pueblos de los 35 municipios del estado de Sonora en donde se puede producir bacanora, es una denominación pequeña. El bacanora es una bebida ancestral que con el paso del tiempo ha ido perfeccionando sus técnicas de destilado. La primera vez que se tiene registrado de este líquido fue en el siglo XVI, cuando las tribus indígenas sonorenses comenzaron a usar el maguey, mientras que en el siglo XIX tuvo su primer auge con el desarrollo minero. Esta bebida es de las bebidas espirituosas mexicanas, al igual que el tequila, al igual que el mezcal. Es de las bebidas espirituosas, de las que usaban nuestros antepasados para hacer sus rituales religiosos. Y lo destilamos al igual como nos enseñaron los españoles. Es un destilado de agave, pero suponemos que es un trago de mucho buque, de mucha calidad. El proceso de destilación es casi igual al de los mezcales o tequilas, solamente cambia el hecho de que tiene que ser utilizado un tipo de planta especial. Para completar un poco más su historia, en 1919 fue prohibida su producción por el general Elías Calles y fue hasta 1992 cuando se volvió a permitir su producción gracias a nuevas leyes. Pero la diferencia de producir vaca nora es que solo se permite para la norma oficial mexicana, para el vaca nora solo permite utilizar esta planta, el angustifolia jauga. Únicamente, no permite mezcla ni azúcares ni la mezcla de otras especies, de otras variedades. El vaca nora en Sonora es una cultura, es un legado de los antepasados, es una cultura de las tribus ópatas, yo creo que al igual que los destilados en México. Entonces es algo muy cultural, es algo muy emblemático, pero de forma personal. El vaca nora más que un destilado de agave como bebida alcohólica, es toda una tradición y una cultura que se sigue viviendo en Sonora. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.